Hola, soy Aldo. En el video pasado en el que hablamos acerca de las mutaciones, quedaron algunas preguntas en los comentarios sobre la evolución. Se habla mucho acerca de la evolución. Es más, si tú preguntas en la calle acerca de la evolución, te van a decir seguramente que es esa teoría que dice que venimos del mono. Las personas piensan eso. ¿Realmente podemos venir del mono? Porque ¿qué es un mono? Esto es un mono. Esto es un mono. Esto parece un mono. Y esto es algo muy mono. Bueno, ¿por qué mejor no aclaramos algunos mitos sobre la teoría de la evolución? Antes de empezar con el tema a profundidad, me gustaría aclarar una idea equivocada que se tiene con respecto a la teoría de la evolución y su relación con la religión. Hay algunas religiones que sí aceptan la teoría de la evolución, específicamente algunas cristianas, incluida la católica. ¿No me creen? Entonces, ¿qué hace el Papa diciendo esto? Por si algunos se perdieron de la noticia de hace un par de años, sí, la iglesia católica acepta la evolución y la teoría del Big Bang. Lo digo porque estuve hablando con algunas personas que creen que esto es mentira. Como pueden ver, no lo es. Otra cosa que también me gustaría aclarar es esa idea que tienen algunos de la palabra teoría. Muchos relacionan esto con hipótesis, especialmente los medios de comunicación hacen uso de ambos como sinónimos. Pero en la ciencia son diferentes. Una teoría ha pasado por riguroso método científico de comprobación y experimentación. Así que la teoría de la evolución no es solo una teoría. Diciendo todo esto, empecemos con los monos. ¿Qué es un mono? Mono es una palabra que se usa para referirse a algunos primates. No es una categoría taxonómica. O sea, no lo van a encontrar en ninguna clasificación. Mono y simio en español son sinónimos. Pero en zoología se diferencia a ambos porque en inglés los términos monkey y ape tienen diferentes significados. De acuerdo a esto, los monos actuales abarcan a los platirrinos, que también son llamados monos del nuevo mundo porque se encuentran en América. Y a los cercopitecoideos, o monos del viejo mundo, que se encuentran en África y Asia. Todos ellos con una cola pronunciada. Ok, estos son los monos. En este grupo no están los primates hominoides. ¿Quiénes son esos? Pues el orangután, el gorila, el chimpancé, el jibón y tú. Sí, tú también eres un primate hominoide. ¿Notas alguna similitud entre todos ellos? Pues no tenemos cola. Entonces tenemos a los monos por aquí y a los hominoides por aquí. Tal vez la idea equivocada nació de esta imagen, en la cual se puede apreciar un ser que parece un chimpancé, pero no es un chimpancé, sino un dryopithecus. La idea de que el ser humano evolucionó de aquí a aquí parece sacada en el siglo XIX. Incluso la ilustración parece como de la época, pero ¿qué dirían si les digo que esta imagen apareció en 1965? En un volumen de la Life Nature Library llamado Early Man, Hombre Prehistórico. La ilustración fue hecha por Rudolf Salinger, pero el autor del libro fue el antropólogo Clark Howell. En su publicación, Howell advertía que esta imagen no tenía que ser tomada literalmente, como si se tratara de la progresión directa de una especie a otra. Pero esta advertencia no le sirvió de nada, porque el libro se vendió tanto y la imagen se hizo tan popular, que como suele suceder con las cosas populares, pues se malinterpretó por completo. Pues esta imagen tiene un nombre propio, la Marcha del Progreso. Pero esta imagen es la versión abreviada. La imagen original es esta, y también tiene su nombre, Camino a Lomo Sapiens. Algunas variaciones graciosas de la marcha para distraerlos un rato... Sí, muy popular, como pueden ver. Pero volvamos a lo serio, ¿qué está mal con esta imagen? Primero, ¿quién está detrás de nosotros? El Hombre de Cromañón. Cromañón era muy usado hace unas décadas para definir al hombre primitivo, pero nunca fue parte del proceso evolutivo. Pues el Hombre de Cromañón es el mismo Homo Sapiens moderno. Luego, detrás de él, está el Neandertal. Que como muchos saben, coexistió con los humanos modernos hace unos 40.000 años, y luego se extinguió. Por tanto, tampoco es que vengamos de ellos, pero sí compartimos un ancestro común. Así se cometen otros errores como los demás, pero lo que está terriblemente mal con esta imagen, y podríamos decir que es lo que es más importante, es que da la percepción y la idea general de que la evolución se trata de un progreso lineal. Un progreso directo de una especie a otra, justo lo que el autor de la publicación trató de evadir con una simple advertencia. Y no es así. Como vimos en el video anterior, la evolución se trata más de genética. Son esas mutaciones en los genes las que permiten a los organismos adaptarse a los cambios. Y aquellos que tienen las mejores adaptaciones son aquellos que se reproducen más y proliferan más los genes. Entonces, si tuviéramos que representar en una imagen a la evolución humana, no sería así, de manera lineal, sino algo parecido a un árbol o a un fractal, en donde algunas ramas se pierden y otras continúan. Y aquí podemos aprovechar también para hablar acerca de algo que es bastante popular e incorrecto, el eslabón perdido. Deben sacar esa frase de su vocabulario. En los términos científicos no existe tal eslabón perdido. ¿Por qué? Porque si existiera, estuviéramos hablando acerca de una progresión lineal en la evolución, y hemos visto que eso es completamente falso. El término eslabón perdido fue popularizado por los medios de comunicación, y ahora mucha gente se cree eso, pero no estamos buscando un eslabón perdido, sino varios. Pero no son eslabones, sino más bien partes de ese árbol súper ramificado que es la evolución. El punto es que esta imagen está mal. Otra idea equivocada que se tiene acerca de la teoría de la evolución es que Charles Darwin fue quien la planteó, lo cual es incorrecto. Charles Darwin fue quien sentó las bases de la teoría de la evolución que conocemos hoy en día, y ayudó a popularizar la teoría, pero no fue quien tuvo la primera propuesta, en realidad había sido propuesto mucho antes por varios estudiosos. El más importante fue Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck propuso bien que era la evolución, pero no supo explicar de manera convincente cómo sucedía. Y ahí es donde Darwin hace su majestad la aparición. Él sí explicó el cómo planteando la selección natural de las especies, solo que él tampoco fue el primero en plantearla. Al-Yahis, un estudioso árabe del siglo VIII, del siglo VIII, hizo observaciones similares en una publicación al hablar sobre la competencia en los depredadores. La cosa es que la evidencia de la evolución siempre ha estado ahí, y ha habido varias personas que se han dedicado a estudiarla a través de los años. Fue un trabajo conjunto, no solamente de Darwin, por lo que es tan mal decir que la teoría de la evolución le pertenece enteramente a él. Lo cual no le quita el mérito de que haya sido un genio. Bueno, y eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Cuéntanos acá abajo en los comentarios si es que tienes alguna otra idea equivocada de la evolución que necesitamos saber, o si tienes una cola. Por mi eso ha sido todo. Gracias por ver este video otra vez, y hasta la próxima. Gracias por ver este video.